Hasta un 60% de las dolencias pueden tratarse a través de la telemedicina. Frente a la emergencia sanitaria y el aislamiento, las aplicaciones y las redes sociales son aliadas para mantener un contacto médico-paciente. Erika es madre de gemelos a quienes realiza controles de salud periódicos. Sin embargo, debido al aislamiento, no ha podido visitar a su médico. Y sí sería de mucha ayuda a la telemedicina. Si hay dudas, que pienso que se pueden resolver desde casa. Y sí sería muy útil tener un médico que nos atienda por teléfono o por alguna consulta vía web. En estos casos, la telemedicina puede ayudar, afirma la doctora Ami Leidy Pareja. Podríamos decir que de la totalidad de los casos de atención médica, se pueden resolver en un 80% en una consulta médica ambulatoria. En el caso de la telemedicina, podría resolver a su vez de ese 80% al 60% dentro de una atención de telemédico. Debido al aislamiento y para evitar la propagación del COVID, todas las profesiones han debido reinventarse. Y la medicina no se escapa. Aplicaciones como Zoom, WhatsApp, Facebook y otras redes sociales son usadas por especialistas como el ginecobstetra Freddy Silva. Nos va a dar la información de la queja y nosotros con nuestra habilidad podemos diferenciar qué tipo de paciente podemos tratar. Generalmente son dolencias leves que nos necesitan otro examen complementario para poder hacer el diagnóstico. Tras ofrecer el diagnóstico, se puede enviar una receta digital con el sello del médico a Segura Silva. Nosotros hacemos un seguimiento, llamamos a la paciente, le escribimos a la paciente para ver si se curó. A través de esta modalidad se pueden hacer consultas por afecciones respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas y muchas otras. En el caso de que el telemédico evidencie señales de alarma o de alerta en el cuadro clínico del paciente, va a ser imprescindible la atención médica presencial y además tener la posibilidad de poder movilizar al paciente a un centro médico hospitalario. Ya en nuestro país se han implementado estas estrategias a nivel privado como público con la línea 171 que ha aportado también con la identificación de casos de COVID. Sofía Montoya, Medios Públicos. En otro tema, la policía.